hola a todos qué tal cómo están aquí estamos en una nueva entrega de este programa de la entrevista ya saben este espacio donde a menudo pues entrevistamos en primera persona a los personajes de distintas noticias de actualidad y hoy pues nos toca centrarnos en un tema que bastante está dando de que hablar bueno siempre lo ha dado de que hablar pero me gusta porque es un proyecto que nace desde una se puede decir vecina de mugán que también le presentaremos a continuación y es un proyecto a nivel personal desde ella hacia los demás para ayudarnos pues a ganar confianza en nosotros mismos a reforzar esa seguridad que tenemos a veces pues un poquito tocada cada uno de nosotros y reforzar también el autoestima algo muy importante y que bueno que en mayor o en menor medida pues con la influencia de redes sociales y demás pues a veces se va desvirtuando un poquito pues como les decía hoy tenemos una invitada muy especial seguramente la recordarán porque ya estuvo con nosotros hace aproximadamente ahora mismo casi un año presentándonos el proyecto curvy elegante también lo trataremos con ella pero ahora viene por un motivo bastante distinto ese proyecto ha dado un paso más hacia adelante y hoy nos presenta un libro ella es carmen artiles muy buenas qué tal hola muy buenas tardes como bien dice una vecina de mogán vecina de arkineguini y que las playas de arkineguina han tenido mucho que ver para este libro que vamos a hablar luego y todo el proyecto así que agradecerá una vez más de estar aquí que quien me conoce sabe que me pongo las cholas llevo a la playa y ya me convierto y me siento una más cuánta energía dan las playas de arkineguina y verdad carmen total esta playa de las marañuelas ha visto crecer ha visto crecer esa autoestima ha visto trabajar esa autoestima ha visto esos días que estoy baja de autoestima como como con mis primos jugando intentaba intentaba subir la autoestima y por eso toda esa experiencia es el motivo yo creo que gracias a todo eso hoy estamos aquí dando un pasito más bien vamos a poner un poquito a la gente en contexto a ver carmen hace un año nos visitaba para presentarnos en un proyecto que había puesto en marcha se llama curvy elegante para refrescar un poquito la memoria y repasarlo y luego ya hacer la introducción a este maravilloso libro que ya ha tenido la oportunidad de ojear aquí con ella antes vamos a pues eso refrescar un poquito la memoria y recordar pues cómo nace y qué finalidad tiene el proyecto de curvy elegante bien curvy elegante es un proyecto que nace primero en base a mi experiencia yo soy desde que nací mi padre que era de que era de aquí carmelo la niña como es la niña carmelo como en la niña carmelo la niña grande guapa y bonita lo de grande es algo que me ha acompañado siendo una niña grande una adolescente grande y una mujer única igual que toda la persona que esté no estoy escuchando todos somos únicos esa experiencia siendo una mujer grande una niña grande la sociedad me iba diciendo que tenía un canon diferente al canon social de belleza establecido esa experiencia personal de sentirme más grande con un canon diferente a lo que la sociedad sobre todo a partir de los hace 50 años 60 años el canon de belleza era más esas esas pinturas de ruben mujeres redondeadas con más curvas hoy en día no sino que el canon de belleza es algo más 90 60 90 que esa realidad es de algunas personas y es igual y es igual de válida de los 90 60 90 que 124 94 125 que es lo que mido yo pues esa experiencia con un cuerpo diferente unido yo soy docente desde hace casi 20 años que estoy en la docencia veía que la mayoría de los conflictos de los patios de los colegios era hacia niños y niñas que tenían un cuerpo diferente y que se sentían diferente por cualquier índole no sólo por su cuerpo yo dije esa experiencia personal mía siendo diferente a lo que la sociedad tenía que ser junto a mi experiencia como docente con aquellos niños dije me gustaría hacer un referente y hacer algo para que cada persona se sienta bien con su cuerpo se sienta bien con su imagen más allá del ruido que le diga la sociedad pues todo ese barullo mucho pensar mucho reflexionar muchas horas de playa surgió culo y elegante que es el proyecto cuyo objetivo principalmente es eliminar los cánones de belleza la sociedad pero eso es algo utópico oscar lo que no es utópico es fomentar y darles herramientas a la sociedad para que se quieran como son siempre conociéndose aceptándose y superándose así que culo y elegante nació para dar respuesta a la sociedad de que te quieras como sea y aceptar un poco también la normalidad no porque a veces esos cánones que bien comentan de belleza que vienen establecidos por la sociedad por bueno la sociedad es al final un poco la víctima pero esos cánones de belleza no siempre son los que corresponden a la realidad es una diversidad increíble la calle en los cuerpos en la gente en los y no me sale la palabra la genética de cada persona entonces un poco también el proyecto al final lo que busca es aceptar la normalidad no cada uno de sí mismo para el mundo que no hay ningún problema por no cumplir cánones ni nada establecido es incluso ver que hasta no es que no hay un canon igual que otro aunque una mira 90 60 90 no habrá otra 90 60 90 igual porque cada persona es totalmente única y me da mucha pena cuando yo veía madres del colegio que venían que no sé si no se querían su cuerpo y muchas veces no se quiere su cuerpo no sólo por la imagen sino porque todos los problemas revertían en la imagen no me siento bien con mi imagen pero la idea es que realmente cuando nos tenemos que aceptar es por dentro te tienes que parar y decir no me gusta de mi imagen pero porque por lo que dicen de fuera o por mí misma vale que son muchos factores muchos factores los que los que inciden y una de las cosas que quiero es de frivolizar la imagen parece que si todo solo te dedicas aquí al mundo de la televisión de la comunicación de la moda tienes que cuidar tu imagen por fuera no desde mi primo oliver que es marinero cada día que sale en el barco se tiene que sentir bien con su imagen con la ropa que se pone que sea la adecuada para cumplir una función dentro de su trabajo hasta cualquier persona con su imagen no digamos que es algo frívolo cuidarse por fuera es el resultado de que tú has decidido tomar la rienda de tu vida y sentirse bien con tu imagen y luego cuidarnos por fuera también pero lo importante es querer y tomar acción desde dentro claro que sí oye y qué medidas has tomado en este para dar a conocer este proyecto de Curbio elegante cómo lo has estado dando a conocer a la sociedad principalmente gracias a las redes sociales hoy en día que a las redes sociales hay una lo que dice que son negativas porque se utilizan muchos filtros se desvirtualiza la realidad pero para mi proyecto las redes sociales me ha permitido visibilizar y estar en cualquier rincón del mundo transmitiendo ese mensaje principalmente y luego a través de acciones realizo eventos siempre como yo digo yo no soy experta no soy psicóloga no soy nutricionista y siempre intento colaborar con nutricionistas con psicólogos para trabajar todo lo que es la autoestima un buen cuidado alimenticio y a través de eventos principalmente son eventos eventos donde reunimos hacemos talleres también realizo asesoramiento de imagen mi asesoramiento cala que es un asesoramiento para que tú te conozcas más te asesoro realmente que te pregunte por qué no te sientes bien con tu imagen y en qué puedo ayudarte yo pero mi idea es que cuando termine ese asesoramiento tú ya tengas las herramientas para que vayas y que cada día vayas a tu armario y te sientas y sepas qué imagen necesitas y qué imagen te gustaría tener cada día y también tengo a través de un grupo de telegram porque otro segundo bloque acepta tu canon acepta tu cuerpo pero siempre hay otro segundo mensaje que yo admito que son las curvas sanas yo tengo el 124 90 125 pero es una curva abretadita una curva sana porque me cuido independientemente del tamaño tienes que tener una curva sana y eso a través de los canales de telegram tenemos un grupo de curvas sanas que organizamos caminatas el próximo 9 de julio si todo va bien vamos a organizar una caminata que salimos aquí de arquineguina en fin del mar un bañito también llega el verano muchos complejos no te quieres poner un bikini pues yo también esa caminata por el mar es para dar a ver que que todos los cuerpos son cuerpos de playa y que simplemente no puedes dejar de disfrutar por no sentirte bien con tu imagen y si no te gusta pues toma las riendas para ver cómo poder gustarte pero te digo que por mucho que te cambies por fuera si la salud mental no la tiene bien y no sabes el por qué no te quiere lo importante es ir hacia adentro sentarse pensar y tomar reacción para ello y lo has logrado carmen has percibido que has logrado el objetivo lo estás logrando poco a poco con la puesta en marcha de curva elegante pues oscar cuando yo empecé con con esta con este proyecto realmente fue dar un pasito más yo soy docente trabajo como docente y en la consejería de educación y y esto es como algo paralelo a mi profesión pero se complementaba porque al fin al cabo cuando eres docente intentas educar para es como educar a la sociedad y te puedo decir que me abruma como la gente se acerca a decirte el viernes pasado la presentación de la febrera libre de las palmas una señora se me acercó y me dijo carmen ayer me compré un pantalón corto y ustedes dirán un pantalón corto que que de novedoso tiene eso pero lo que viene ahora es hace 15 años que no me pongo un pantalón corto porque cada vez que ponía un pantalón corto tengo las piernas en una forma y me decían cosas y se me bajaba la autoestima pues para mí ese mensaje que muchos estarán pensando que chorrada pues me ha servido proyecto para ver que cada persona tiene su propio mundo y cualquier cosa pequeñita que tú creas que es una bobada que la sociedad se va a reír por eso no si a ti te afecta toma las riendas para ello así que como ese ejemplo que te acaba de ser el pantalón corto cobra cobra mucho sentido sobre todo en adolescentes en niñas adolescentes que sus cuerpos cambian que quieren ver la imagen que aquí hay una cuestión que cuando nosotros nos vestimos a veces nos disfrazamos para ser aceptados en una sociedad o en determinados grupos sociales cuando ya somos adultos no pero en la adolescencia bien es cierto decimos todos los adolescentes van vestidos iguales pero es que ir vestidos iguales es para para ser aceptados en determinados grupos sociales que como yo digo yo soy fan de la moda pero yo no me rijo por la moda y la moda que no me lleve no dejo de ser yo Carmen artiles con mi personalidad por seguir la moda primero tú y luego ya recoges de esa moda lo que tu propia personalidad pues refleje y exacto esos son los mensajes como te voy diciendo sobre todo la juventud en la infancia también es muy importante el hablarnos bien le invito a todas las personas que durante un día fíjense cuántas veces no es que nos lo hablamos mal sino de esos mensajes ay yo no sirvo para esto o hay esta camisa no me queda bien pues a lo mejor esa camisa te queda genial y le estás transmitiendo al cerebro un mensaje que el cerebro no entiende si es verdad o si es mentira pues todos esos micro mensajes se va haciendo como un halo de luz a tu alrededor diciendo que no eres válido para determinadas cosas realmente todos somos válidos así que invito a que se hablen bien que se pongan delante del espejo y se fijen en lo positivo en las partes de su cuerpo positiva las negativas si no le gustan tanto trabajan para ella no digo que no pero vamos a focalizar y poner foco en todo lo bueno que tenemos y en lo positivo claro que sí entonces bueno lo comentaba un poco antes que fue lo que te llevó a empezar el proyecto que tú lo notabas también en los patios del colegio esta necesidad a nivel general y de desde otro punto de vista ahora después de haber creado el proyecto has notado esa realmente que la necesidad está realmente necesitada de esa seguridad en sí mismo de ese amor propio de esa autoestima muchísimo cuando yo empecé este proyecto iba destinado más a la persona curvia la persona que tenía unas medidas superiores a los cánones pero me he dado cuenta que cualquier persona hasta personas que tienen el canon de belleza social sienten una presión social que necesitan porque la autoestima no entiende detalles como nos percibimos ese auto concepto que es como percibimos nosotros nuestro cuerpo como nuestra mente ve nuestro cuerpo ese auto concepto he percibido que es muy necesario y que el mensaje quiero de frivolizar la imagen no pensar que es algo frívolo sino que es algo necesario para cada día así que cobra mucho sentido y un día que digo ay esto es mucho trabajo si tengo que hacer un vídeo si tengo que hacer un ring que quien hace contenido digital sabe que quita mucho tiempo si tengo que ir a una entrevista si estoy aquí que acabo de salir de trabajar y luego tengo que ir a otro lado todo merece la pena porque yo tengo mucha ilusión en este proyecto porque da la respuesta a una demanda social y viene sabido la salud mental como hablamos antes los medios de comunicación no hay semana que no escuchemos los grandes problemas de salud mental los grandes trastornos de la conducta alimenticia pues con este proyecto yo pretendo aportar ese granito de arena que lo que me dicen de fuera es que se está aportando y yo agradecida y la verdad muy muy gratificante me encanta me encanta que este proyecto pues hablamos antes de cómo evolucionan los proyectos lo comentaremos luego y me encanta pues que al final pues esté llegando no que hayan personas que estén pues aprendiendo a aceptarse que no se dejen llevar pues por esos cánones y la verdad que gratificante ver desde fuera como como estos proyectos pues al final terminan calando y que al final pues todo el mundo se acepte como como cada uno es no porque para para eso somos únicos para resaltar pues pues lo que nos hace únicos que nadie nos tiene que decir lo que es yo pienso siempre he dicho que todo el mundo sabe su conoce su propio brillo personal no entonces qué mejor que proyectos como este es para pues eso darlos a conocer y creérselo a veces uno mismo y ganar confianza en uno mismo bueno carmen vamos ya un poquito a centrarnos ya en el motivo de tu visita hoy porque vienes a presentar un libro que es un pasito más dentro de este proyecto de curvy elegante no cuéntanos eres perfecta el libro pues eres perfecta como digo es mi primer hijo que que me conoce no tengo hijo eres perfecta nace para seguir aportando ese valor a sociedad y eres perfecta es un libro donde la autobiografía como carmen artiles ha ido creciendo con un cuerpo normativa y a medida que van leyendo el libro se van adentrando con herramientas para ver cómo yo he conseguido tener la autoestima hoy en día que cada persona que vaya leyendo el libro pues se siente identificada con mi parte de experiencia personal con mis complejos con mis no complejos para darle herramientas así que el libro nace para ser una herramienta a la sociedad para fomentar esa autoestima lo has escrito tú el libro carmen totalmente todo yo y muchos ratitos aquí viendo la puesta de sol de arquineguín o sea que ha nacido de alguna manera también aquí en arquineguín no sí 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 además arquineguín está presente esos esas caminatas de arquineguín a pata de la vaca con mis primos que se me rozaban los muslillos y no podía llegar antes tenía que usar el polvo de tal como todas esas cosas hoy nos reímos y forman parte de de este proyecto de este libro eres perfecta así que arquineguín está súper súper presente y repasemos un poquito cómo nace este proyecto cuando empiezas a plantearte escribir un libro como paso más a curva y elegante pues la persona que me ha hecho el prólogo del libro Mónica Galán Bravo que es una experta en oratoria yo cuando lancé este proyecto Curva y Elegante para mí era una responsabilidad yo soy docente estoy acostumbrada a hablar en público pero es una responsabilidad exponerse frente a las redes sociales por eso decidí formarme nunca dejamos de formarnos y Mónica Galán Bravo fue una mentora en comunicación para aprender a traspasar la pantalla que así se llamaba el curso traspasa la pantalla y Mónica Galán Bravo junto con Rubén Turienzo fueron mis dos mentores que dijeron Carmen para dar respuesta a la sociedad es necesario dejar que sea fácil acceso a ti y no todas las personas van a tener acceso a ti con un libro se amplía entonces que esas dos personas Rubén y Mónica me agradecida gracias a motivarme a escribir este libro que no es fácil porque era más fácil irse a bañar a la playa que quedarse escribiendo un libro pues la finalidad es que llegue a más personas y que más personas componen este libro que equipo hay detrás de Eres Perfecta Carmen Pues Eres Perfecta es la escritura también todo quien conoce para hacer un libro es una autoedición que detrás de Kulbo está Guiomar que Guiomar es la persona que me ha asesorado desde la portada a cada mínimo detalle porque realmente un libro está formado de muchos detalles y que la lectura hacer algo tan complejo por ejemplo hay una parte que son hablar de los trastornos de la conducta alimenticia pues utilizar un vocabulario fácil quien lea este libro las personas que lo han leído compañeras de trabajo ya se lo han regalado a su sobrina a su hija porque tiene un vocabulario accesible a cualquier persona y Kulbo y Guiomar ha hecho que este libro las cuestiones las cuestiones teóricas autoestima autoconcepto efecto halo muchas palabras que a veces a priori no conocemos el significado pues hacerlo fácil a todo el mundo y el libro porque decides llamarlo Eres Perfecta que es lo que te motivó o que te llevó a titularlo así Eres Perfecta se llama Eres Perfecta porque es todo lo contrario yo a veces soy un poco rebelde es decir nadie nadie es perfecto es decir yo si soy perfecta pero somos perfectas e imperfectas es decir todos tenemos una imperfección no hay nadie la perfección según muchos estudios habla que la perfección es la simetría por eso incluso el tipo de cuerpo el cuerpo que tiene la cintura la cadera más ancha tiene una simetría los ojos están puestos simétricamente hay estudios que dicen que los corredores africanos los que más corrían son aquellos que tenían las dos rodillas simétricas porque la simetría es salud pues simplemente les animo a que busquen sus simetrías a la hora de vestir a la hora de utilizar colores y eso busca la perfección y Eres Perfecta es un guiño sobre todo a todas las mujeres porque este proyecto los hombres cada vez me escriben más pero todavía los hombres les animo a que visibilicen su complejo visibilicen esa autoestima baja que Eres Perfecta es tanto para hombres y mujeres y en este caso al ser mi primer libro un guiño a ese 70% de mujeres que son las seguidoras que tengo en redes sociales ese guiño al sector femenino y cuéntanos que podemos encontrar en el libro Eres Perfecta exactamente Carmen pues Eres Perfecta muchas veces cuando vamos a una librería lo que primero vemos es la portada y si nos llama la atención la portada pues le damos la vuelta así que si le llama la atención cualquier portada les animo a que le den la vuelta al libro y yo se lo voy a leer porque está muy chiquitito no lo pueden leer ustedes Perfecto ¿Sientes a menudo que no eres suficiente? ¿Te gustaría fortalecer tu autoestima? ¿Estás listas para hacer un cambio y abrazar tus hermosas curvas? ¿Tienes en tus manos la herramienta ideal para que aprendas a valorarte y a creerte a ti misma una verdadera guía de amor propio con la que podrás comprender cómo funciona tu propia autoestima y así llevar tu confianza al siguiente nivel? Carmen Artiles de Curvy Elegante te muestra en este libro a través de su propia experiencia su método en tres sencillos pasos Conócete, acéptate y supérate para ayudarte a construir un diálogo positivo contigo misma Aprenda a creerte, a fortalecer tu confianza y superar cualquier obstáculo que se interponga en el camino de mostrarte como la mujer increíble que eres Con Eres Perfecta descubrirás tu verdadera belleza y te sentirás empoderada en tu propia piel, transformando tu vida y convirtiéndote en la versión más asombrosa de tú mismo Aprenda a creerte como eres, perfecta Oye muy bonito, increíble, profundo llega Realmente es una herramienta para que cada persona se quiera y se investigue más cómo funciona por dentro Y que va destinado imagino pues a cualquier persona de cualquier edad, no tiene ningún público específico Te digo que no, mis compañeras de trabajo ya se lo están leyendo sus madres y se lo están leyendo sus hijas Así que cualquier edad, porque como dijo es un vocabulario fácil y ya depende de cada uno el nivel de profundidad que quiera dar Porque es un libro que está acompañado de herramientas y actividades Por ejemplo hay una, aceptando que es gerundio, yo ya acepté mis muslos, que luego hablaremos de mis muslos Pero hay cositas que todavía no he aceptado, a lo mejor mi mal humor cuando me levanto todavía no lo he aceptado del todo Pues a través de esa herramienta escribir, porque cuando escribes es como que le das más seriedad a lo que estás poniendo Cuando tienes un compromiso con alguien, si lo firmas parece que es el compromiso mayor, más peso Pues aquí lo mismo Oye, hablando un poquito así de toda la trayectoria del libro, ya pues lo has presentado en Las Palmas Lo presentabas hace unos días en Las Palmas, también lo presentabas en Madrid Llegaste hasta Madrid, hasta la propia capital, que poco a poco te vas abriendo ya camino Pues gracias a las redes sociales también imagino, a un amplio público Cuéntanos un poquito la experiencia, cómo fue presentar el libro en Las Palmas y llegar hasta Madrid Qué hay detrás de todo eso Pues en Las Palmas donde me hacía mucha ilusión, porque fue la Casa de Colón La Casa de Colón para mí es un sitio en el barrio de Vegueta emblemático, con mucho detalle Que realmente el libro busca que cada persona mire el detalle de cómo ser su mejor versión Pues en La Casa de Colón, aquí podemos ver cómo iba presentando en La Casa de Colón Y fue un arrope de cariño, fueron amigas mías de la infancia que se acortaban de mí Cuando tenía esos complejos en el patio de los colegios Familia mía de Arquineguín, que también se acortaba de ese momento de la playa Compañeras de trabajo del ámbito Curvy, Modelos Curvy Y sobre todo la más importante, esas seguidoras que han decidido tomar la rienda de su vida Y quererse más gracias a este proyecto, que al fin y al cabo es el mensaje Y por esas seguidoras fue por lo que fui a Madrid En Madrid, como las redes sociales no entienden de su edad, tenía seguidoras Queremos que vengas aquí, pues yo hice lo posible por estar en Madrid Y allí estuvimos presentando el libro y haciendo una tertulia Porque la finalidad del libro no es escuchar a mí Sino que cada persona que se decide ir a un tipo de evento Es porque tiene una historia detrás Y en cada presentación yo hablo 15-20 minutos y luego cada persona cuenta su historia Y en qué momento de su vida estará mismo con respecto a su aceptación corporal y personal Oye, y en tu círculo íntimo, el libro, en tus amigas, que bueno, que te conocen desde la infancia Pues han vivido en primera persona junto contigo, pues todos tus complejos, digamos Te han conocido mejor que nadie ¿Qué efecto ha tenido en ellas ese libro? La palabra es coherencia, Oscar La palabra coherencia Cuando ven el libro dice, Carmen, es que no hay mejor embajadora que tú Y casi que me emociono porque dice, Carmen, te conocemos desde pequeñita Conocemos esa cana de superarte, de ser distinta, pero tú quieres superarte Yo empecé estudiando música a la trompa, que era un instrumento grande Que todo el mundo me dice, ¿por qué tocan la trompa si es un instrumento de chico? Ah, porque eres grande Y la palabra fue coherencia y mucho cariño porque realmente ven que cuando tú has vivido algo Es cuando puedes transmitirlo Y en ese sentido agradecida de que pueda ayudar y muy emotiva Oye, en la presentación comentabas, en ese vídeo que veíamos en las imágenes mientras hablábamos Comentabas que cuidabas mucho los detalles Que, por ejemplo, está seleccionado minuciosamente el color del libro Que tu pose en la portada también tiene, pues, una explicación Cuéntanos qué detalles, a priori, en un primer momento se nos pueden escapar Qué secretos hay y detrás de qué detalles, Carmen, en la portada de este libro Hay un secretito que quien ha ido a la presentación Y yo creo que hoy también lo voy a desvelar con ustedes, que lo digo al final Pero principalmente, la foto, lo que intento especificar es que estoy sentada Estoy en paz ya con mi cuerpo Muchos dirán, estar sentada ahí enseñando piernas a mí Yo soy quien soy, mi autoestima la ha conseguido por mis muslos Yo no aceptaba mis muslos, yo no aceptaba mis piernas Y por eso tiene mucho sentido estar sentada enseñando mis muslos No hay nada de Photoshop Las venitas que tengo, el poquito de celulitis que tengo Estos muslos están cuidados, hacen mucho deporte Pero nunca se me van a cambiar Y lo que intento transmitir es que estés en paz, estés sentada con tu cuerpo Siempre del lema, conócete, acéptate y supérate No te digo, yo soy así, nací con este cuerpo, no me voy a superar No, intenta superarte Luego el color, muchas personas que no se sienten bien con su cuerpo Intentan cumplir un canon social Y caen en los peligrosos trastornos de la conducta alimenticia Y este color, este verde, es el que lucha contra los trastornos La conducta alimenticia Así que es un guiño a todas las personas Y también dentro del libro hay un guiño a esas personas Y finalmente mi dedo chico, que aquí se están riendo según mi familia Porque a mí mi dedo chico no me gusta mucho Pero estoy sin zapatos y enseño mi dedo chico Así que esto es un secreto, si no estás escuchando No salga mucho de aquí Y es un guiño más a ese detalle Y por detrás, la foto de detrás es que ya con la mano al cielo Que te superes y seas quien sea Ya después cuando consigues esa paz Esa paz mental y esa aceptación corporal Claro, un poco gelatina el después, ¿no? Sí, sí, sí Del proyecto de la finalidad Otra de las cosas que me llamaban la atención Ojeando un poquito en la presentación y demás Es este vídeo que quiero compartir además con ustedes Aparte de evidentemente con Carmen Y ahora te pregunto sobre él Este vídeo que se vivía en una de las presentaciones De Eres Perfecta en Las Palmas, si no me equivoco ¡Gracias! 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 Que antes hacías alusión a que tocabas ese instrumento, ¿no? Cuéntanos, Carmen Parece ser que sí, lo confirmabas antes Tocabas ese instrumento Y esa faceta de música, ¿de dónde viene? Pues, son mis inicios Yo empecé en el conservatorio con 7 años Y empecé la trompa porque eso es el instrumento que había Y a día de hoy soy licenciada en trompa Paralelamente a mis estudios de magisterio musical Pero mi grueso de estudio son los 14 años de conservatorio con la trompa Ese instrumento distinto Y aquí fue, que todavía se me ponen los pelos de punta Porque estaba interpretando Las Noches de Arquineguín Las Noches de Arquineguín es una obra de Néstor Nuestro querido Néstor Y para mí cobra mucha importancia Porque terminé la presentación con una puesta de sol de Arquineguín Que quien conoce también era el guiño ese a mi padre Que ya no está presente entre nosotros Y era el guiño a esas Noches de Arquineguín Y invitaba a cada persona Que buscasen una puesta de sol del mundo Yo les permití que iba a elegir la de Arquineguín a todos los presentes Por la belleza y el cariño que tenía A que lean un libro con una puesta de sol O a que escriban y que piensen cada día cómo pueden ser mejor Y cómo pueden superarse Y buscar su propia felicidad Y en esos momentos de la puesta de sol parece que da la tranquilidad en el ambiente Para que cada persona sea la mejor versión de sí misma Y que nadie deje de ser feliz Ni nadie deje de disfrutar por lo que le rodea O lo que puedan decir de uno o de una Tiene su mérito eso de tocar las Noches de Arquineguín con este instrumento, ¿no? Eso debe de ser, no es nada fácil, combinar el aire con las notas Sí, la trompa, decirles que este arreglo lo hizo Ernesto Mateo Ernesto Mateo es un compositor canario Que estudiamos juntos y él sabe de mi cariño Y dije, quiero terminar con Noche de Arquineguín Hizo esta adaptación para trompa y tuba Que quien toca la tuba es mi pareja David Que la vida, la música nos unió Y él también tiene mucho cariño por Arquineguín Siempre lo verán por aquí caminando Y es la tuba y la trompa Dos instrumentos que no cumplen el canon social Porque mucha gente me dice, toca la trompeta, ¿verdad? Porque la trompeta es el instrumento que cumple el canon social Pues la trompa no cumple el canon social Y ya, por eso te comentaba antes que desde pequeñita tocando la trompa Ya rompía esos cánones sociales de una mujer tener que cantar O tener que tocar la flauta o tener que tocar el violín Pues no, yo tocaba la trompa De ahí supongo que esa representación en la presentación, ¿no? Ese huequito que le hacía Qué bonita la historia atrás Para que veas que todo, pues sí es verdad Que has cuidado hasta el mínimo detalle en la presentación del libro Como todo se enlaza, es curioso Y junto, pues conforma al final el proyecto, ¿no? Varios capítulos de tu vida Pues a lo que te dedicas Lo comentabas antes también La enseñanza Que es un portal directo Pues a educar Que es un poco también lo que se busca con este libro O sea, como que también la vida te ha encaminado Y te ha colocado en distintas etapas Pues hacia este proyecto, digamos, ¿no? Todo, la música para mí es el nexo de unión de todo Porque la música fomenta la sensibilidad La música es lo que me lleva a valorar y ser sensible Ante el mundo y después lo de Curvy Elegante Muchas amigas me animaron a hacer este proyecto Porque elegante es Porque a la hora de tocar y de sumar a un escenario Esos trajes negros que tenemos que llevar a las músicas Pues muchas chicas con tallas grandes no encontraban vestidos Y yo siempre estaba buscando por internet O me movía para encontrar Y lo de Elegante es por esa elegancia Con esos vestidos negros Y encontrar las tallas y la diversidad de ropa También por ese momento musical Es un detallito que lo de Elegante también está ahí dentro El aspecto musical Oye, ¿y sientes que está llegando el mensaje, Carmen Al público con el libro? Que ya podemos más o menos percibir A lo largo de la entrevista que sí Pero sientes que está llegando el mensaje, ¿no? Bueno, lo comentabas antes también Con esta señora que se te acercó y demás Con su complejo del pantalón Debe de ser personalmente muy gratificante, ¿no? Que de manera tan directa y en primera persona Puedas ver cómo está llegando Es muy, muy gratificante Como decía antes, le invito Esto será como un proyecto personal Yo tengo, se dice, el proyecto de vida Pero esto es como tu marca personal Y cuando tú Es un proyecto tuyo que depende de ti Y de trabajas para ti Y todo lo que yo hago Cuando te salgo de trabajar De 2 a 9 de la noche Me pongo concurso y elegante Se ve el feedback muy, muy positivo Por eso sigo aquí Y por eso estoy aquí Porque es muy, muy gratificante Así que animo a cada persona Que quiera emprender en algo Porque al fin y al cabo Esto es un emprendimiento Es un libro, dirá Es un emprendimiento Un empoderamiento Invito a cualquier persona Que le motive a hacer algo Que hoy en día con las redes sociales Si te gusta hacer algo Si te gusta ir a caminar Y ver plantas Puedes utilizar Instagram Para difundir la vegetación canaria Por el mundo Que seguro que mucha gente está interesada Que cualquier historia Es digna de valorar Porque seguro que ayuda a muchas personas Claro que sí Bueno Antes de despedirnos Me gustaría que Prestaras especial atención Ustedes también desde casa Porque te tenemos preparada Una pequeña sorpresa A ver Y me gustaría Que estuvieran muy atentos Adelante Lidio, por favor Aprovechar esta oportunidad Para felicitar a Carmen Artiles Por Eres Perfecta La verdad es que ha sido un orgullo Compartir comunicación contigo Desde el Método Bravo Aquí Mónica Galán Y darte la enhorabuena Por todo lo que dices En este libro Lleno de claves De consejos De mucha de la sabiduría Que a mí me hubiera gustado saber Hace 20 años Así que Gracias por escribirlo Es un honor Poder llamarte amiga Es un honor leerte Y estoy muy contenta De que eres perfecta Siga creciendo como la espuma Y llegue a cuantas más personas Mejor Carmen, yo quiero agradecerte Personalmente Todo el foco Tu vocación Y como has puesto De una forma muy práctica Y muy sencilla Has aclarado conceptos Que todos y todas Especialmente nosotras Y por ahí Las mujeres que lo lean Me van a entender Vamos a agradecer En la lectura de este libro Con muchísimo cariño Te mando un agradecimiento Muy, muy, muy grande Y toda mi admiración Hasta pronto Eso Eso Mira, me salta las lágrimas Mónica Galán Que ella es la autora De tu prólogo Hablábamos de ella antes ¿Verdad? Bueno, cuéntanos Ya lo has hecho antes Pero Mónica ¿Por qué Mónica? Que fue la persona Con la que te encaminaste Te empezaste en esta aventura Tu profesora de oratoria Me comentabas Sí Mónica Galán Bravo Yo creo que La presento Porque Pero ya es bastante conocida Porque es una experta en oratoria En todo el mundo hispano A nivel mundial Hace De lo difícil Lo hace fácil Que es lo que he intentado hacer yo Con el libro De la comunicación La clave en este día En estos días Los grandes problemas Es por falta de comunicación Con tu pareja Con tu familia Con tu puesto de trabajo En la política Si no hay una buena comunicación Si no hay una comunicación asertiva Donde se valore la diferencia Como un crecimiento Es difícil Cuando empecé este proyecto Dije Quiero comunicarte De la mejor manera posible Y a través de Asombrosa Que es un grupo de mujeres emprendedoras De Las Palmas Que los lidera Minerva Conocí a Mónica Y vi que tenía esa formación De traspaso a la pantalla Fue post pandemia Justo en la pandemia Fue todo a través de redes sociales Y ya Luego Mónica Hemos creado ese vínculo Y ya como dice Nos podemos llamar amiga Pero animo Que si alguien quiere comunicar mejor En su entorno Pues que aceda ella Y encantada Bueno pues esta fue la sorpresita Que te queríamos dar Para el final Ella accedió Encantada Nos pusimos en contacto con ella Para comentarnos un poco eso Que si quería aportar Pues su granito de arena A esta presentación Desde aquí Hay que decir Que no lo dudó Ni un instante Y que pues le hizo especial ilusión Pues compartir contigo Pues un ratito Desde la distancia Al fin y al cabo Sí, sí Agradecida La verdad Que han conseguido Hacerme la sorpresa No me lo imaginaba Algún artíleta Arquineguín Que hay tantos por aquí Pero no Bueno Carmen Para ir finalizando ¿Qué le dirías a la gente Del por qué adquirir Eres perfecta? Voy a leer el último capítulo Que es el gracias Ah, perfecto El gracias Y en el gracias ahí ya Yo creo que Que en ese sentido A cualquier persona Que quiera sentirse mejor Con su cuerpo O que su hija se sienta mejor Debe adquirirlo Muy bien, vamos allá El trabajo interior Es la clave Para que sigas tu camino Siendo tú misma Y consiguiendo tus éxitos Y objetivos en la vida No debemos olvidar Que vivimos en sociedad Y nuestra conciencia ciudadana Va en el camino De la tolerancia A conseguir cada vez más Una sociedad Basada en el respeto Y la tolerancia A la diferencia De cualquier índole En el caso que nos compete Nuestro camino Es que con nuestra autoestima alta El entorno social Valore y respeta La diversidad de cuerpo Todas somos más Que una parte externa Que se juzga sin conocimiento Con este proyecto Solo quiero agradecer Haber tenido mi experiencia Porque ahora me está sirviendo De nexo Para que tú Te quieras más Para que la sociedad Con la que me codeo cada día Valore a las personas En su conjunto Gracias por dedicarte tiempo Gracias por ser tú Gracias por contribuir A crear una sociedad tolerante Gracias por ser respetuosa Primero contigo misma Y con tu cuerpo Para luego ser respetuosa Con el mundo Gracias por conocerte Por aceptarse Y superarse Amén Amén Que bonito Pues se lo dedico A cualquier persona A cualquier persona Que tenga en su entorno A alguien que no tiene Una autoestima alta Y que no se quiere Es un guiño A decir Toma la rienda de tu vida Que la vida es muy bonita Como para no dejarte disfrutarla Y que no se los escape Cuéntanos ¿Dónde podemos adquirir el libro? El libro lo pueden adquirir A través de mis redes sociales En arroba Curvielegante O en la página web Curvielegante Hay un enlace Que ahí directamente Le llega a su casa Si no en la librería Sinopsis de Las Palmas Que está en la zona de Triana Hay dos librerías Sinopsis Y también en la librería del Cabildo Y pronto anunciaré Que también en Mogán Vamos a poder tenerlo O sea que vienen sorpresitas ¿No? Con respecto a Mogán De este proyecto Eres perfecta De Curvielegante Pues muy bien Carmen Un placer Tenerte aquí hoy Muchísimas gracias Por abrirnos En esa agenda Este huequito Para presentarnos En esta televisión Pues este gran proyecto Y bueno Desde aquí también Pues Sumarnos a Carmen Y aconsejarles Este libro Que he podido crear Aquí en el Previo a la entrevista Que además Por cierto Dicho Viene con Incluso actividades Que no es todo Pues el típico libro De letra, letra, letra Sino que es un libro Muy ameno Muy dinámico Donde incluso pues Pueden encontrar actividades ¿Verdad? Sí, así Actividades Y también esos grupos de Telegram Porque con el libro Lo que quiero es acercarme más A la gente Y que me pregunte Por el grupo de Telegram Ahí Y con herramientas Que es un libro ameno Y se los digo de verdad Yo que soy profesora Y intento que cada persona Lea algo ameno Porque si es algo aburrido No nos va a llegar Yo quiero que le llegue A cada persona A su corazoncito Pues dicho queda A aceptarse A superarse Y se me ha quedado fatal Acéptate, conócete Y supérate Pues esas son las tres Tareas pendientes Que tenemos con ustedes Bueno, muchísimas gracias Por estar ahí en esta edición De la entrevista Y esperamos No solo volver a verles Acompañándolos Sino que les haya gustado El programa de hoy Ya lo saben Eres perfecta De nuestra vecina También Carmen Artiles Lo dicho Hasta muy pronto Nos vemos No. 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 No.